Sean bienvenidos nuevamente a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, hoy martes, martes de lección, martes 14 de junio de este 2022. Estamos entonces haciendo la lección divina, la hora anterior, que no sale por radio, pero sí por nuestra programación. Hicimos la lección divina de la primera lectura del libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 17 al 29. Y esta segunda hora, que ya sale por radio, lo hacemos del evangelio del día de hoy, que es la lección divina. La lección divina es la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por él, dejarnos transformar por él. Ok. Pasos de la lección divina, invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? Meditación con el texto, desde el texto, contestando la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? Cuarto paso, oración, contestando la pregunta, ¿qué me hace decir el texto? Quinto paso, contemplación, donde adoro a Dios desde la palabra de Dios y veo si estoy dentro del contexto de esto. Y sexto paso, compromiso, los pasos o las acciones concretas ya en lo personal que tengo que realizar para ser coherente con lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Ok, nuestro texto de esta hora es del Evangelio del día de hoy y está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48, pero antes, se me pasaba, vamos a hacer la invocación que lo hacemos a través de una oración. Señoras, que con mi entrada entre en la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos y que a través de esta meditación, oración, lectura de tu palabra, nosotros como hijos tuyos, nos alimentemos y seamos dóciles a la guía de tu espíritu para dar testimonio de que tú estás vivo, que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus siervos, tus hijos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, empezamos. Capítulo 5 de Mateo, versículo 43 al 48 y dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a no ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos. Y si saludan tan solo a sus hermanos, coge la canción, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen eso mismo los paganos. Ustedes sean pues perfectos, como su Padre celestial es perfecto. Este es nuestro texto leído del misal, el misal que son las lecturas que se ponen para la misa, ¿sale? Y entonces ahora vamos a leerlo de la Biblia comentada de E. Strombinger. Y volvamos al capítulo 5, versículo 43 al 48. Rápidamente buscamos hasta el 43, aquí estamos, ¿sale? Versículo 43 al 48. Ahí aparece en sus pantallas y dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, a fin de que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que haces levantar su sol sobre los malos y buenos y descender su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo mismo los publicanos no hacen otro tanto. Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis vosotros de particular? No hacen otro tanto los gentiles, sed pues perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Este es nuestro texto. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que tratar de ver qué sucedió antes, qué sucedió después para poder ubicarnos un poquito, ¿sí? Y saber a qué se está, qué es lo que está sucediendo. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de este capítulo. El capítulo 5 está considerado como el sermón de la montaña y está dividido, dependiendo lo dividen algunos biblistas a la hora de la traducción en diferentes. Los primeros capítulos, los primeros versículos hasta el 12 se conoce como las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los… o sea, todo esto. Luego viene lo que es la sal de la tierra. Si ustedes son la sal, si la sal se echa a perder, pues ya no sirve, se tira. Ustedes son la luz del mundo. Que oíamos en la semana pasada, ¿sí? Y luego empieza lo que es la perfección de la ley antigua. Que ustedes oyeron, ahora yo les digo. Ustedes oyeron, ahora yo les digo. Va a ser una comparación para decir, es que esto era imperfecto, pero ahora yo lo presento de forma perfecta. Entonces, vamos a oír esta situación, que son desde el versículo 17 hasta el versículo 42, para ubicar un poquito sobre esta perfección de la ley antigua. Aquí lo vamos a leer. Esto es ubicar el texto en el contexto, porque nada más leemos lo que dice nuestro evangelio. Han oído qué se dijo, pero esto no es lo único que dijo. Hay otros elementos que nos ayudan a ubicar esta perfección. Vamos a leer el versículo 17 en adelante. No vayáis a pensar que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. En verdad os digo que hasta que pasen, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Entonces, aquí ya nos deja un entendimiento. No viene a abolir, viene a perfeccionar. Es como podríamos decir, ¿no has entendido algo? Ahora te lo voy a explicar. Muchas veces lo vamos a ver cuando Jesús les dice, ¿no? Es que Moisés nos dio permiso de dar carta de repudio, de divorcio. Es que se los permitió por la dureza de su corazón, pero desde un principio Dios estableció hombre y mujer y no se separarán. Entonces, vemos cómo Jesús viene a darle esa perfección, ese entendimiento, pero desde la revelación ya plena en Jesucristo, no como lo habían entendido los antiguos. Muy bien, versículo 19. Por lo tanto, quien violare uno de estos mandamientos, aún los mínimos, y enseñare así a los hombres, será llamado el mínimo en el reino de los cielos. Más quien los observare y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Os digo, pues, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta aquí viene el preámbulo, la preparación de todo lo que ya es la perfección o la interpretación o la plenitud que le da Jesús a todo lo que el pueblo judío había sido formado. Empezamos. Dice, oísteis que fue dicho a los antepasados, no matarás. El que matare será reo de condenación. Mas yo os digo, todo aquel que se encoleriza contra su hermano merece la condenación. Fíjense, ya enojarse, pero todos nos podemos enojar, pero caer en la ira ya es grave. Merece la condenación. Bien, quien dice a su hermano raca, o sea, ofende, merece el sanedrín. Y quien le dice necio, o sea, desprecia. Entonces, el que se llena de ira o el que ofende y el que desprecia, son tres situaciones que tienen que ver con el matar. No es matar literalmente, pero sí es ese daño. Bueno, dice, quien le dice necio merece la guena del fuego. Si pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte en paz, sin tardar con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que él te entregue al juez, el juez sal al guacil y te ponga en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí, ¿a qué le suena esto? Al purgatorio. O sea, si tú tienes una situación que no saldaste en un momento de tu vida y tienes que saldarla después, tendrás que estar en ese lugar de castigo, de purificación, la cárcel. Si no, no le diría o no hubiera dicho, no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Bueno, versículo 27. Otra vez empieza. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, quienquiera mire a una mujer codiciándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Pues si tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y que no se ha echado todo tu cuerpo en la guena. Y si tu mano derecha te hace ocasión de tropiezo, córtala y arrójala lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no que se ha echado todo tu cuerpo en la guena. También se ha dicho, si alguno repudia a su mujer, que le dé un acta de repudio. Ah, pues aquí es lo que les decía, ¿no? Más yo os digo, quienquiera que repudie a su mujer, si no es por causa de fornicación, se hace causa de que esta cometa adulterio con ella. Y el que toma a una mujer repudiada, comete adulterio. Otra vez. Oíste es también que fue dicho a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor lo que has jurado. Más yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, porque eres incapaz de hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Diréis, solamente sí, sí, no, no. Todo lo que excede a esto, viene del maligno. Otra vez. Oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Más yo os digo, no resistir al que es malo. Antes bien, si alguien te abofeteare en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te quiere citar ante el juez para quitarte la túnica, abandónale también tu manto. Y si alguno te quiere llevar por la fuerza una milla, ve con el dos. Da a quien te pide y no vuelvas la espalda a quien quiera tomar prestado de ti. Y ayer, esta fue la lectura de ayer en la misa, y yo compartía a qué se refiere no resistir al hombre malo. O sea, no ponerte a pelear, decía mi mamá. Para aquello un pleito hay uno que agrede y uno que responde. Y también el hecho de que no significa que vamos a permitir una situación de injusticia. Hay que denunciar, pero tampoco hay que aferrarnos a las cosas. O el poner la mejilla, si fuese así literal, porque cuando a Jesús lo abofeteó el soldado del templo, cuando le habló al sumo sacerdote y le pega, le dice, ¿por qué me pegas? Si he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? O sea, no le puso la otra mejilla literalmente hablando. O sea, no respondió, no se dejó, no se puso a combatir el mal con mal, con violencia. A eso se refiere no resistirle al hombre malo. Eso se refiere poner la mejilla. O sea, es como diciendo, no voy a responder de la misma manera como tú me estás agrediendo. Esto es el contexto anterior a nuestro texto. Ahora vamos a empezar nuestro texto. Vamos a volverlo a leer. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, a fin de que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace levantar su sol sobre malos y buenos, y descender su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo mismo los publicanos, no hacen otro tanto. Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis vosotros de particular? No hacen otro tanto los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este es nuestro estudio, nuestro texto de estudio. Vamos a ver qué se encuentra después. Después, sí, y dice, ya empezamos el capítulo 6. Cuidad de no practicar vuestra justicia a la vista de los hombres, con el objeto de ser mirados por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando pues hacéis limosna, no toques la bocina delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser glorificados por los hombres. En verdad os digo, ya tienen su paga. Tú, al contrario, cuando haces limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Para que tu limosna quede oculta y tu Padre que ve en lo secreto, te lo pagará. Hasta aquí, no vamos a leer de más. Todo esto forma parte del sermón de la montaña. Ya vimos que las bienaventuranzas, vimos la perfección de la ley, o sea, cómo Jesús perfecciona la ley antigua con una serie de cosas. Han oído, más yo les digo. Han oído, más yo les digo. Y luego empieza ya a hablar sobre cuáles son las intenciones que debemos hacer a la hora de hacer la caridad o a la hora, vamos a ver más adelante, la oración y todo esto. Ok, entonces, ¿qué sigue? Vamos a ver versículo por versículo de nuestro texto y ver si hay notas o observaciones que nos ayudan con nuestro texto, con nuestro entendimiento. Todavía estamos tratando de contestar la pregunta, ¿qué dice el texto? Aunque yo a veces ya me meto en la meditación, pero vámonos. Dice así, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Hasta aquí tenemos el versículo 43 y tenemos una nota al pie de página en el versículo 51. Vamos a ver qué es lo que nos refiere esta nota. Dice, odiarás a tu enemigo. Importa mucho aclarar que esto jamás fue precepto de Moisés, sino deducción teológica de los rabinos que a causa de sus tradiciones habían quebrantado los mandamientos de Dios y a quienes Jesús recuerda la misericordia con palabras del Antiguo Testamento. El mismo Jesús nos enseña que Yahvé, el gran yo soy, cuya voluntad se expresa en el Antiguo Testamento, es su Padre. Y no ciertamente menos santo que Él, puesto que todo lo que Él tiene lo recibe del Padre, al cual nos da precisamente por modelo de la caridad evangélica, revelándonos que en la misericordia está la suma perfección del Padre. Esta misericordia abunda en cada página del Antiguo Testamento y se le prescribe a Israel no sólo para con el prójimo, sino también para, a ver, permítanme, sino también para con el extranjero. Véase la doctrina de David en Salmos 57.5 y nota. Lo que hay es que Israel era un pueblo privilegiado, cosa que hoy nos cuesta imaginar. Y los extranjeros estaban naturalmente excluidos de su comunidad, mientras no se circuncidaban. Y no podían llegar a ser sacerdotes ni rey, ni casarse con los hijos de Israel. Todo esto era ordenado por el mismo Dios para preservar de la idolatría y mantener los privilegios del pueblo escogido y teocrático, lo cual desaparecería desde que Jesús aboliera la teocracia, separándolo del César y lo de Dios. Los extranjeros residentes eran asimilados a los israelitas en cuanto a su sujeción a las leyes, pero a los pueblos perversos como los amalecitas, Dios mandaba destruirlos por ser enemigos del pueblo suyo. Hay de nosotros si pensamos mal de Dios y nos atrevemos a juzgarlo en su libertad soberana. Aspiremos a la bienaventuranza de no escandalizarnos del Hijo ni del Padre, cuidando con querer ser más buenos que Dios y tener tanta caridad con los hombres que condenemos a aquel que entregó su Hijo por nosotros. Es una nota muy larga que tenemos mucho que meditar, tratar de entender y pues entonces, versículo 43, la nota la empezamos a ver. Dice así, ¿Odiarás a tu enemigo? Dice, ¿importa aclarar mucho? ¿Importa mucho aclarar que esto jamás fue precepto de Moisés? O sea, no es que Moisés haya puesto, que Dios haya dicho, ¿Odiarás a tu enemigo y amarás a tu prójimo? No, esto nunca lo dice en la Biblia, pero es un decir que se fue transmitiendo, es una tradición, pero no dentro de la tradición de la revelación, sino añadidos que hicieron los judíos, o los rabinos. Por eso dice, importa mucho aclarar que esto jamás fue precepto de Moisés, sino deducción teológica de los rabinos, que a causa de sus tradiciones habían quebrantado los mandamientos de Dios. Y nos manda a Mateo 15, 9 y Marcos 7, 7 y siguientes. Entonces, vamos a ver rápidamente, a buscar Mateo, Mateo, Mateo 15, 9 y siguientes. Entonces, buscamos la otra Biblia para abrir a Mateo 15, 9 y aquí están, muy bien. Fíjense lo que dice, ahí aparece, en vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres y habiendo amado, llamado a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca mancha al hombre, sino que sale de la boca, eso mancha al hombre. Entonces, vemos aquí como Jesús precisamente hace ver como el pueblo y las cabezas del pueblo realizan esta acción de, pues, hacerlo todo superficial, ¿sí? Una superficialidad que no es parte del plan de Dios. Han enseñado cosas que no son cosas de Dios. Luego, vamos a buscar Marcos 77 y siguientes. Entonces, permítanme, buscamos Marcos 77. Vemos, buscamos rápidamente Marcos 77. ¿Dónde estamos aquí con Marcos 77? ¿Dónde estamos aquí con Marcos 77? Aquí estamos. Vamos a leerlo desde el 6. Y dice así. Les dijo, con razón Isaías profetizó sobre vosotros hipócristas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me rinden un culto vano, enseñando doctrinas que son mandamientos de los hombres. Vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios, al paso que observáis la tradición de los hombres, lavados de jarros y copas y otras muchas cosas semejantes a estas hacéis. Y les dijo, lindamente habéis anulado el mandamiento de Dios para observar la tradición vuestra. Entonces, nos queda más claro a lo que se está refiriendo Jesús en esto de que, bueno, la nota al pie de página que estamos viendo, que nos hace ver que no es mandamiento ni enseñanza de Moisés. El hecho de que han oído que se dijo, odiarás a tu enemigo, no lo dice en la Biblia. Jesús lo hace para denunciar esas enseñanzas que no son de Dios. Ok, ya nos quedó claro. Vamos a seguir con la nota. Dice, que a causa de sus tradiciones habían quebrantado los mandamientos de Dios y a quienes Jesús recuerda la misericordia con palabras del Antiguo Testamento y nos manda a Mateo 9.3 y Mateo 12.7. Estamos analizando las notas al pie de página de nuestro texto de estudio y veíamos, déjenme lo pongo en pantallita para que veamos esta nota al pie de página que estamos tratando de entender. Dice, odiarás a tu enemigo importa mucho aclarar que esto jamás fue precepto de Moisés sino deducción teológica de los rabinos que a causa de sus tradiciones habían quebrantado los mandamientos de Dios. Dice, y a quienes Jesús recuerda la misericordia con palabras del Antiguo Testamento. Y vamos a leer Mateo 9.3 y Mateo 12.7. Entonces buscamos Mateo 9.3 y dice, aquí está Mateo 9.3 y siguientes dice, entonces algunos escribas comenzaron a decir interiormente este blasfema más Jesús viendo sus pensamientos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? que es más fácil decirte son perdonados los pecados o decir levántate y camina y bien para que sepáis que él tiene poder el hijo del hombre sobre la tierra de perdonar los pecados dijo entonces al paralítico levántate carga la camilla y vete a tu casa. O sea, está hablando de esa misericordia y el otro pasaje es 12.7. Entonces vemos aquí una cuestión de misericordia que Jesús habla para para con el pueblo y que es también parte del plan del plan de Dios cuando dice si hubieses comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios no condenarías a unos inocentes está hablando utilizando pasajes del antiguo testamento sobre esto de la misericordia citando a Oseas por ejemplo que es uno de los profetas que habla sobre la misericordia muy bien regresamos a nuestra nota al pie de página dice el mismo Jesús nos enseña que ya ve el gran yo soy cuya voluntad se expresa en el antiguo testamento es su padre y nos manda a Juan 8 54 cuando dice que Dios es su padre y no ciertamente menos santo que él puesto que todo lo que él tiene lo recibe del padre el padre yo somos uno y todo lo mío es todo lo del padre es mío y todo lo mío es del padre dice al cual nos da precisamente por modelo de la caridad evangélica revelándonos que en la misericordia está la suma perfección del padre esto es importante donde está la suma perfección de acuerdo claro la suma perfección de Dios es inmensa y no la podemos abarcar pero una de las cosas que nosotros podemos percibir porque es la relación que tenemos con él es su misericordia esa suma perfección ese sumo amor que tiene Dios para con nosotros y por eso es importante entenderlo que es lo que estamos rebatiendo la cuestión de odiarás a tu enemigo no es que Dios haya dicho eso y vemos la nota al pie de página como nos lo está explicando entonces vamos a ver Mateo 5 48 rápidamente buscamos el libro de Mateo en el capítulo 5 me equivoqué Mateo 5 48 que es lo que nos dice me fui a Marcos porque Marcos estoy en Mateo a ver Mateo que la canción me está fallando aquí Dios mío Dios mío Mateo 5 ándale ahora buscamos el 48 y ahí aparece en sus pantallas dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto hablando entonces la misericordia es la perfección del cristiano la misericordia a veces buscamos la perfección en la belleza en el conocimiento en el estudio en el desarrollo de empresas en el desarrollo físico del deporte y nos sentimos bien está bien pero eso no es la perfección y recuerdo esa canción que de una obra de teatro de San Francisco de Asís la dicha perfecta donde decía león mi buen fraile tú crees que la dicha perfecta es dar todo a los pobres hablar lenguas hacer milagros dice no esa no es la dicha perfecta la dicha perfecta es que tú cansado bajo una lluvia hambriento así todo cansado y herido llegas a una casa y pides posada y ahí te agarran a golpes te maltratan y te mandan a la calle sin nada y a pesar de eso amas a esas personas eso ni buen fraile es la dicha perfecta por eso aquí entendemos que la misericordia está en precisamente la la perfección de Dios la suma perfección del Padre su misericordia y cuando nosotros llegamos a imitar esa misericordia pues estamos pareciéndonos al Padre estamos pareciéndonos a ese misterio que no alcanzamos siempre nosotros a entender por nuestra condición humana que pues sabemos que somos pecadores y que normalmente nos cuesta ¿cómo lo voy a perdonar? ¿cómo voy a hacer esto? pues sabemos que nosotros no podemos necesitamos ir creciendo día con día y fíjense en el en San Marcos 6.35 dice vosotros amad a vuestros enemigos haced el bien y prestad sin esperar nada en retorno y vuestra recompensa será grande y seréis los hijos del Altísimo de Él que es bueno con los desagradecidos y los malos por eso veíamos como la perfección han oído ustedes que se dijo y han oído ¿por qué? porque es lo que les han enseñado no te dejes ¿por qué no? tú dale duro y tú si te van no te dejes y yo trataba de explicar no se trata de quedarte callado ante la injusticia pero no llenarte de ira y no pagar con la misma moneda ok vamos a ver seguimos en la nota al pie de página dice esta misericordia abunda en cada página del Antiguo Testamento y se le prescribe a Israel no sólo para con el prójimo y aquí vienen muchas citas bíblicas de cómo debe de tratar el pueblo de Israel a otro israelita de misericordia vamos a leer nada más una porque son varias pero me interesan las que no son Éxodo 20.16 vamos a buscar Éxodo 20.16 buscamos el libro de Éxodo 20.16 y aquí está por ejemplo no levantarás falso testimonio contra tu prójimo o sea no no le pongas una trampa que es caridad pues lo mínimo y también vamos a ver por ejemplo Proverbios 3.28 vamos a buscar Proverbios 3.28 que es lo que nos presenta Proverbios 3.28 dice no digas no digas a tu prójimo vete y vuelve mañana te daré estando en tu poder el atenderlo esto es algo así como que hay al rato después y eso que es con gente tuya no cuanto más contra los que no son y dices ay 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 cuánto nos falta la caridad y por eso necesitamos aspirar esa perfección esto es en cuanto al prójimo o sea los de tu misma sangre los de los seres queridos que a veces son los que te cuestan trabajo pues como es también incluso con aquellos que no son de nuestro agrado y nos manda por ejemplo Éxodo 22.21 vamos a buscar Éxodo ah no está no es Éxodo 22.21 Éxodo 22 21 dónde está debe estar acá arriba aquí está no maltratarás al extranjero ni lo oprimirás pues extranjero fuisteis vosotros en el país de Egipto o sea no como te trataron vas a tratar tú y esto pues ya nos habla de esa caridad para con el extranjero por ejemplo vamos a leer Malaquías 3.5 vamos a leer Malaquías 3.5 no podemos alcanzar a leerlas todas porque se nos va a ir pero hay varios pasajes que nos hablan precisamente sobre esta caridad con el con el prójimo no con el extranjero perdón Malaquías 3.5 dice entonces llegaré a vosotros para juzgar y seré pronto testigo contra los hechiceros contra los adúlteros y los perjuros contra los que oprimen al jornalero a la viuda y al huérfano los que tuercen el derecho del extranjero o sea tienes que ser justo con aquellos que no son tuyos incluso que te hacen daño o sea es importante entender cómo se está entendiendo el verdadero de han oído que se dijo odiarás a tus enemigos más no yo les digo amen a sus enemigos y bueno ya la nota dice véase la doctrina de David del Salmo 57.5 y nota vamos a hacer la última cita que buscamos porque está muy largo esta nota al pie de página ya se nos está acabando el tiempo nada más vamos a ver Salmo 57.5 aquí pudiéramos hacer un un programa de varias horas de solamente con esta nota al pie de página Salmo donde están los Salmos acá está que dijimos que era Salmo 57.5 Salmo 57 acá está 57.5 y dice así no me suena que sea a ver qué es lo que estamos buscando porque no me suena dice la doctrina de David en el Salmo 57.5 y nota no me suena como que sea así déjenme ver déjenme ver si es el otro 57.5 acá está ok dice 57.5 yazgo en medio de leones que devoran con avidez a los hijos de los hombres sus dientes son lanzas y saetas y su lengua cortante espada sobre esta frecuente insistencia con que se nos presenta la maldad humana tanta es la fuerza de estas expresiones que San Agustín las explica en sentido alegórico a los demonios diciendo que para sacarnos de la boca de esos verdaderos leones que vomitan llamas de su boca no tampoco es este entonces debe ser el otro ya les digo no es que a veces puede haber error de impresión y no sean lo que estamos nosotros dice a ver este dice hay en ellos veneno como en la serpiente como el áspid sordo que tapa sus oídos y tenemos una nota al pie de página y dice la comparación con esa clase de áspides o sea de víboras sordos voluntarios según lo refiere cándidamente San Agustín hace resaltar la astucia de los jueces parciales que falsean la justicia aquí si es falsean la justicia y no quieren escuchar la razón ese es el pecado que Jesús increpa mil veces a los fariseos y vienen varias citas bíblicas bueno si este si se refiere a lo que es que es un pueblo privilegiado pero que no está viviendo ok vamos al siguiente versículo porque si no se nos va a ir versículo 45 a fin de que seáis hijos de vuestro padre celestial que hace levantar no permítanme nos quedamos en el versículo 44 mas yo os digo ese fue el 43 mas yo os digo amada a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen ahora si versículo 45 a fin de que seáis hijos de vuestro padre celestial que hace levantar su sol sobre malos y buenos y descender su lluvia sobre los justos e injustos versículo 46 porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis lo mismo publicanos no hacen otro tanto y si saludáis más que a vuestros hermanos que hacéis vosotros de particular no hacen otro tanto los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro padre celestial es perfecto y aquí hay una nota al pie de página que dice debe notarse que este pasaje se complementa con el de lucas 636 aquí jesús nos ofrece como modelo de perfección al padre celestial que es bueno también con los que obran como enemigos suyos y allí se aclara y confirma que en el concepto de jesús esa perfección que hemos de imitar en el divino padre consiste en la misericordia y por qué no dice aquí imitan al hijo porque el hijo como hombre es constante imitador del padre como nos repite tantas veces jesús y adora al padre a quien todo lo debe sólo el padre no debe a nadie porque todo y todos proceden de él entonces aquí vemos donde está la perfección humana en la caridad en el amor la misericordia vamos a ver rápidamente porque ya no nos queda mucho tiempo algunos comentarios de los padres de la iglesia sobre este capítulo 5 versículo 43 al 42 rápidamente que lo que nos dice 43 al 42 perdón al 48 dice odiarás a tu enemigo la antigua ley bien sea un amigo dice un enemigo bien sea un creyente o un infiel hace el bien indistintamente al necesitado los judíos querían que sólo fueran recompensados los amigos por eso volviéndose hacia el señor le dijeron que curara al hijo del oficial del rey es digno de que le hagas esto ya que él también edificó nuestra sinagoga estamos hablando del centurión cuando cura a su creado del centurión esto lo dice Teodoro de Heraclea otro comentario dice el daño del odio has visto que así como el homicidio nace de la ira y el adulterio de la concupiscencia así también el odio de los enemigos es destruido por el amor de amistad si durante algún tiempo consideras a uno como enemigo y después es vencido por tu benevolencia le amarás como un amigo pienso que Cristo mandó aquellas cosas no sólo por nuestros enemigos sino también por nosotros no porque ellos sean dignos de ser amados por otros sino porque no somos dignos de odiar a nadie el odio por tanto es del espíritu de las tinieblas y donde quiera se asienta ensucia la belleza de la razón por tanto Cristo no sólo manda amar a los enemigos para que los amemos sino también para que nosotros mismos rechacemos lo que es malo y en consecuencia nos dice en la ley de Moisés si hiciste daño al enemigo sino sólo sino sólo si lo odiaste pues más te ha dañado a ti en el alma que a él en el cuerpo quizás quizás no lo has perjudicado al odiarlo pero sin embargo te has dañado a ti mismo por consiguiente si perdonaste a un enemigo más te has perdonado a ti que a él y si le haces un beneficio tú te beneficias más que él fíjense qué hermosa reflexión esto es de un anónimo amar a vuestros enemigos dice Cristo no manda imposibles la ley del Señor trasciende la ley natural y la ley divina me refiero a la de Moisés pues las cosas que son imposibles entre los hombres son posibles en Dios pero Cristo no legisla cosas imposibles como lo demostró Esteban en el momento del martirio doblando las rodillas y suplicando por aquellos que le apedreaban del mismo modo también Pablo que tanto sufrió de parte de los judíos y que pedía por ellos la no frecuencia de tales hechos demuestra que no son imposibles sin embargo muchos no tienen éxito por no ejercitar la virtud hasta la cima Teodoro de Heraclea otro comentario porque no nos mandó simplemente amar a quienes nos aborrecen sino también rogar por ellos mira cuántos escalones ha ido subiendo y cómo ha terminado por colocarnos en la cúspide de la virtud contémoslo de abajo arriba el primer escalón es que no hagamos por nuestra cuenta mal a nadie el segundo que si a nosotros se nos hace no devolvamos mal por mal el tercero no hacer a quien nos haya perjudicado lo mismo que a nosotros se nos hizo el cuarto ofrecerse uno mismo para sufrir el quinto dar más de lo que el ofensor pide de nosotros el sexto no aborrecer a quien todo eso hace el séptimo amarlo el octavo hacerle beneficios el noveno rogar a Dios por él he aquí una cima filosófica de aquí también el espléndido premio que se le promete San Juan Crisóstomo este me encantó me encantó me encantó vamos a volverlo a leer hay una enseñanza muy grande rezar por los que nos persiguen dice porque no nos mandó simplemente amar a quienes nos aborrece sino también rogar por ellos vamos a ver dice no solamente amar sino rogar por ellos si dice amada a vuestros enemigos rogar por ellos no solamente es amarlos sino también y mira cuántos escalones ha ido subiendo y cómo ha terminado por colocarnos en la cúspide de la virtud contémoslo de abajo arriba el primer escalón es que no hagamos por nuestra cuenta mal a nadie primer escalón o sea no tengo permiso de hacer mal a nadie segundo que si a nosotros se nos hace no devolvamos lo que se nos hace tercero no hacer a quien nos haya perjudicado lo mismo que a nosotros se nos hizo que es parecido al segundo cuarto ofrecerse uno mismo para sufrir quinto dar más de lo que el ofensor pide de nosotros sexto no aborrecer a quien todo eso hace séptimo amarlo octavo hacerle beneficios noveno rogar a Dios por él y aquí esta cima filosófica hasta aquí le voy a dejar porque es algo muy muy bello para meditar y profundizar obviamente estamos hablando de toda esta cuestión de cuando has oído que se dijo y lo más grande ya es una escalera es un ir creciendo hasta llegar a lo máximo es amar al enemigo vamos a terminar haciendo nuestra oración que dice así Dios Padre Todopoderoso en el nombre de tu Hijo Jesús por su sagrada pasión por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía por el corazón doloroso inmaculado de María envía a tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo protegiéndonos de toda amenaza actual o futura permítenos caminar bajo el manto de María nuestra madre amorosa tu hija tu hija dilecta llena de gracia junto a San José a todos los santos cuyos méritos ha reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales quien como Dios nadie como Dios amén muchísimas gracias pues ha sido un privilegio una oportunidad maravillosa de compartir con ustedes este tiempo espero que esto nos lleve a que nos enamoremos más de la palabra sintamos esta hambre necesaria de Dios en nuestras vidas y bueno vamos a hacer ahorita la celebración de la santa misa pongo todas sus intenciones aunque no se lean mi intención es todo lo que ustedes han escrito yo lo pongo en la misa les recuerdo los jueves estamos confesando estoy confesando de nueve a once y de cuatro a seis si por alguna causa una vez al mes tengo reunión sacerdotal entonces nada más creo que es el segundo jueves de mes creo donde tengo entonces un jueves del mes un jueves del mes creo que es el segundo no podré estar confesando en la mañana porque hay reunión pero ya después en la tarde si estaré por lo pronto este jueves si voy a estar de nueve a once y de cuatro a seis confesando salir que sí y bueno pues ahorita tendremos la santa misa la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchísimas gracias continúen con nuestra programación nos despedimos de esta estación la 860 regresamos con ellos con ustedes de la radio a las 860 y por la 1470 a partir de las 7 de la noche para compartir con todos recuerden Dios es amor y te ama